Hay una nueva falla de seguridad en puertos USB, te extraen los datos en menos de 5 segundos. Vámonos con esa intro y comencemos. Si bien es cierto que últimamente con la pandemia se están presentando nuevas vulnerabilidades, nuevos bugs, por llamarlo así, ya saben por qué, por YouTube y la censura. Sí, no he hablado muchísimo acerca de eso. Por ejemplo, Darts, que reapareció como un troyano de aplicación 2FA, que tiene su origen en Corea del Norte. También, por ejemplo, hablar de Mekotio, un troyano bancario que afecta a España. También hablar de CeoSinks, el nuevo troyano también que afecta en la pandemia y que, bueno, es un troyano también bancario. Y hablar también de las vulnerabilidades críticas de Oracle y Planet Web Server 7.0. Ya lo sé, no hemos abordado demasiadas noticias en la cuestión de seguridad informática. Déjame saber, te voy a estar dejando una encuesta ahí en la parte superior derecha. Ahí una encuesta, déjame saber si quieres que nuevamente retomemos las noticias en torno a seguridad informática. Si no, directamente te vale. Recuerda también suscribirte al canal secundario porque ahí también se suben noticias informáticas. No diariamente, pero como tal, la recolección de noticias. Y déjame saber si quieres que constantemente esté subiendo esta clase de videos informativos en torno a la seguridad informática. Pero bueno, vámonos al grano porque los puertos USB Thunderbolt, que son reconocidos habitualmente porque tienen el símbolo del rayo que fabrica Intel. Y que obviamente podemos encontrarlo en varios dispositivos portátiles por multitud de fabricantes. Están sufriendo un grave bug que facilita el extraer datos, incluso si están encriptados y el equipo se encuentra bloqueado o en suspensión. El investigador de la Universidad de Aion Ben descubrió este bug y bueno, tal cual fue bautizado con el nombre de Thunderspeed. Que permite que alguien con acceso físico, ojo, con acceso físico a un PC habilitado con Thunderbolt. Equipado con Windows o también Linux puedan obtener acceso completo a los datos del equipo omitiendo la pantalla de inicio de sesión. Como he dicho, esto fue descubierto por este investigador y se habla de un ataque en la cual la han denominado el ataque de doncella malvada. El investigador explicó que todo lo que debe hacer la doncella malvada es desenroscar la placa trasera. Conectar durante un momento un dispositivo y aprovechar para reprogramar el firmware, reconectar la placa posterior y listo. La doncella malvada puede tener acceso completo al equipo en menos de 5 minutos. Habría que destacar que el problema radica en el diseño de los puertos Thunderbolt. Que sin duda es su punto fuerte, una mayor velocidad de transferencia de datos a dispositivos externos. Y bueno, se basa a su vez en un punto débil al permitir un acceso más directo a la memoria del ordenador. Lo que abre esta brecha de vulnerabilidad. Y bueno, tal cual Microsoft explicó hace ya unas cuantas semanas que la Surface Book 3 no iba a incluir lo que es Thunderbolt 3 por la cuestión de seguridad. Quizás sabían acerca de este boot o quizás tanteaban que iba a suceder algo en la cuestión de seguridad con estos puertos. Como tal, el investigador dijo que va a presentar más detalles, pero hasta comienzos de otoño durante el evento de ciberseguridad Black Hat. Pero de momento avisa que la única solución es obviamente desactivar el puerto Thunderbolt. Y bueno, también dejó lo que es una herramienta, un software que ofrece algo así como una detección asistomática para descubrir si nuestro PC es vulnerable a lo que es esta técnica o este boot. Thunder Speed. Los investigadores han creado lo que es ese software open source llamado SpinShed. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en lo que es la descripción para ver si tu sistema es o no vulnerable a lo que es este nuevo ataque. Y nada, yo hasta aquí te voy a estar dejando lo que es esta noticia en cuestión de seguridad informática. Sin duda, los puertos USB Thunderbolt, aunque tengan una mayor tasa de velocidad de transferencia, los comprometen hoy en día a ser demasiado vulnerables. Y nada, yo como esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, darme like o dislike tu comentario. Siempre muy fundamental y nos vemos hasta la próxima. Más de tutos fuera. Peace out. Más de tutos fuera.